¿Sabías que podés emigrar a Europa sin pasaporte europeo ni tampoco visa? Y no gente, no estoy hablando de Portugal, estoy hablando de otro país. ¿Querés saber a dónde? ¿Querés saber cómo? ¿Querés saber más información? Quédate que en este video te lo cuento. Pero primero vamos a ver los patrocinadores y después comenzamos con el video. Estamos como siempre primer patrocinadores de ya hace mucho tiempo es Asegura Tu Viaje. Saben que yo trabajo como agencia de Asegura Tu Viaje, donde están los seguros más económicos para venir a Portugal, para venir a Europa en general. Así que si necesitan una cotización, saben que me pueden escribir a este número pidiéndome cotización y les envío una sin compromiso. Van a ver que no hay seguro más barato. Y como segundo y nuevo patrocinador de la comunidad de Luca Blog tenemos a Poliglob. Poliglob es una gestoría que ya lleva más de 16 años realizando gestiones no solo para Portugal, sino para distintos países de Europa. Pude contactarme con ellos, organizamos para poder trabajar en conjuntos y para toda persona que necesite realizar alguna documentación en Portugal o en Europa, que por acá les voy a estar dejando algunos de los documentos que hacen, siempre digan que van de la parte de la comunidad de Luca Blog para obtener un descuento. Así que gente, aprovechenlo. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el video de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lucas y bienvenidos a un nuevo video. Como lo acabé de decir en el inicio del video, les voy a traer cuatro formas de emigrar, vivir y posteriormente trabajar en un país de la Unión Europea. Para los que ya me vienen siguiendo, se habrán dado cuenta porque lo mencioné en el video anterior, que si tenía apoyo, les iba a traer este próximo video. Como mucha gente le interesó sobre el tema, en este video se los traigo. Así que todavía para los que no están suscritos, no se olviden darle al botoncito rojo de suscribirse para enterarse de todas estas informaciones que les voy a ir brindando. No solo en YouTube, sino en las redes sociales como TikTok e Instagram, que están abajo en la descripción. Y también a partir de ahora, de este momento, en el grupo de LucasBlog en Portugal, voy a crear un grupo aparte que diga LucasBlog España, por ejemplo. Para todas las personas que vean esto y quieren saber específicamente cosas sobre España, nos vamos a reunir todos en este grupo para debatir o hablar y solicitar consultas con respecto a emigrar a España. LucasBlog en Portugal 100% va a seguir funcionando, pero para los que quieran ir para el lado de España, vamos a abrir una comunidad o un grupo aparte para que estemos más centrados en ese grupo las personas que quieran ir a España. Así que, sin hablar más, comenzamos con el video. Bien, este país del cual les menciono se puede emigrar de diferentes formas. En este caso y en este video les voy a traer cuatro formas de emigrar a España, de vivir y posteriormente tener residencia, autorización de trabajo y más adelante ciudadanía. Para optar por algunas de estas cuatro opciones que les voy a mencionar en el video, no necesitan tener ni pasaporte europeo ni tampoco visa. Una cosa que quiero aclarar y es muy importante, en este video yo no estoy recomendando a nadie hacer nada, simplemente estoy compartiendo información como lo vengo haciendo hace más de un año con contenido de Portugal. Pero este video va a ser para España. Yo les comparto información y cada uno decide qué decisión tomar con esta información y qué rumbo ir, digamos, si van para Portugal, si van para España o si quieren informaciones de otros países, también me lo dejan en los comentarios. Y bueno, claro está, cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que quiera, si les quedó algo pendiente de este video o quieren saber algo más sobre España, me lo dejan en los comentarios porque yo leyendo los comentarios veo que ustedes tienen interés y les puedo realizar una segunda parte. Claro está, si también pueden dejar un me gusta muchísimo mejor. Esta es una de las cuatro formas que tenés para emigrar a Europa sin pasaporte europeo ni tampoco visa. Así que para eso nos vamos a la computadora para leerlo más detalladamente. Bien, acá estamos en la computadora y como podemos ver dice Ministerio de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones. Es la web oficial del gobierno de España. Ojo, esto es la web del gobierno, no es cualquier página de Google. Esto es información oficial del gobierno de España. Así que presten atención, cualquier duda no hay ningún problema, la pueden dejar en los comentarios. Si necesitan que hable con una persona mucho más experta con este tipo de contenido de España, me lo hacen saber en los comentarios que fácilmente puedo contactar con alguna persona o otro creador de contenido para traerles información con mucha más experiencia. Pero para los que me siguen vamos a ir actualizando informaciones para todas aquellas personas que les interese ir para España. Bien, acá estamos en la web del gobierno como lo acabo de decir y vamos a ver la opción número uno que tenemos para emigrar a España. Tenemos lo que se llama autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Específicamente se llama arraigo social. Esto que voy a leer es muy importante que tengan en cuenta porque ahora en este mes de octubre van a modificar favorablemente algunas de estas cosas que vamos a ver. Pero para que tengan bien en claro, presten atención. El contenido de esta página es meramente orientativo, únicamente es de aplicación lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud. Bien, última actualización, agosto del 2022. Se va a volver a actualizar en octubre de este año 2024. Bien, tipo de autorización. ¿Qué significa arraigo social? Bien, es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España durante un periodo mínimo de tres años extranjeros que se hallen en un periodo no menor a tres años. Y cuenten con contrato o contratos de trabajo y o bien tengan vínculos familiares en España o estén integrados socialmente. Por eso, arraigo social. Bien, no vamos a ver la normativa para cualquiera que quiera leerlo más detallado, simplemente entra a la web y lo busca. Bien, requisitos importantes. No ser ciudadano de un estado de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de Suiza o familiar de estos países de los que sea de aplicación régimen. Bien, en síntesis, no ser ciudadano de la Unión Europea. Normalmente la mayoría de la gente que ve este contenido es de Latinoamérica. Encarecer, o sea, no tener antecedentes penales de España en sus países anteriores de residencia en los últimos cinco años por delitos existentes en el ordenamiento español. No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial, etc. Lo voy a leer más o menos resumido y con palabras fáciles que se entienda. El que quiera leerlo más detalladamente o lo ve en la web o pausa el video y lo lee tranquilo. Bien, no encontrarse en su caso dentro del plazo de compromiso de no retorno a España. Que significa que si ustedes vinieron a Europa, por ejemplo, o a España y le pusieron en el pasaporte un sello de por cinco años no puedes volver. No tenés que tener esa restricción. Bien, tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes, pueden ser estos que dicen acá. O bien presentar un informe de arraigo que acredite su integración social emitido por la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Esto es algo muy fácil, muy sencillo. Es lo primero que cada persona que quiera vivir en España tiene que hacer. Yo ya lo tengo bien estudiado, así que si quieren que les traiga un video con lo que significa y cómo se hace el empadronamiento, déjenmelo en los videos porque es lo primero que un inmigrante tiene que hacer cuando llega a España. Me olvidaba esta parte y que es muy importante. Dice, haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de tres años. Para que estos requisitos se cumplan, las ausencias en España durante este periodo no pueden superar 120 días. Que significa que dentro de los tres años que tenés que estar en España no podés estar afuera más de 120 días. Y por último dice, contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empleador. Que garantice al menos el salario mínimo interprofesional o el salario establecido en su caso. Bien, esta es la forma número uno que es el arraigo social. Ahora vamos a ir a la forma número dos. Bien, la forma número dos que la podemos ver acá es autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Arraigo laboral. Tipo de autorización. Es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen irregularmente en España y hayan tenido relaciones laborales durante un mínimo de seis meses. Presten atención, cualquier duda me la dejan en los comentarios y en un próximo video se los explico mucho más tranquilamente. Requisitos. No ser ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea. Más o menos los requisitos son los mismos pero depende cada arraigo puede variar un poco. No tener antecedentes penales en España y en los países anteriores en los últimos cinco años. No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial. No encontrarse con el compromiso no retorno a España, lo que ya lo hablamos en el arraigo social. Haber permanecido con carácter muy importante, a diferencia del anterior que son tres años. Haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de dos años. Se entiende permanencia continuada si las ausencias no han superado los 90 días en los últimos dos años. Sencillo, tenés que estar dos años en España de forma irregular y no podés haber salido de España por más de 90 días. Poder demostrar la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses. Esto es lo que es el arraigo laboral. Presten atención porque está por salir el arraigo sociolaboral este mes, así que si lo quieren ver me lo dejan en los comentarios. Bien, ahora vamos por la tercer forma para emigrar a Europa sin pasaporte europeo ni tampoco visa. Estamos con lo que se llama arraigo para la formación. Tipo de autorización. Esta es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y hayan permanecido de forma. Continúa durante dos años, permitiendo la obtención de una autorización para la realización de una formación. Supeditando la obtención de la autorización de residencia y trabajo a la superación de esta y la presentación de un contrato de trabajo. Vamos a los requisitos. No ser ciudadano de un estado de la Unión Europea, como ya lo vimos. No tener antecedentes penales. No tener prohibida la entrada a España. No encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España. Haber permanecido, igual que el anterior, haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de dos años y que no supere los 90 días fuera de España. Ahora, a diferencia de los dos anteriores, dice así. Sí, comprometerse a realizar una formación reglada para el empleo o a obtener un certificado de profesionalidad. Esto un poco más largo, el que lo quiere leer pasa el video o lo busca en la web. O bien, una formación permanente de las universidades. Y bueno, obviamente que se haya abonado la tasa correspondiente por la tramitación del procedimiento. Esta es la forma número 3, así que ahora vamos a la cuarta. Esta es la cuarta forma que tenés para poder emirar a Europa sin pasaporte europeo ni tampoco visa. Y estamos hablando de lo que es el arraigo familiar. ¿Tipo de autorización? Es una autorización de residencia temporal que se podrá conceder en los siguientes supuestos. A. Cuando se trate de padre, madre o tutor de un menor de nacionalidad española. Muy importante para la gente que viene en pareja y la mujer tiene un hijo acá en España. Si quieren más información sobre esto, déjenmelo en los comentarios que tengo contenido estudiado como para un video entero para todas aquellas mujeres que quieran tener un hijo acá en España. Saben que puede regularizarse y obtener nacionalidad. Déjenmelo en los comentarios. ¿Cuándo se trate de padre, madre o tutor de un menor de nacionalidad española? ¿O se trate de una persona que presta apoyo a una persona española con discapacidad? B. Cuando se trate del cónyuge o pareja de hecho acreditado de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española. Fácil si estás en pareja con alguien de ciudadanía española. Dice ascendiente mayor de 65 años o menor de 65 años a cargo. Descendiente menor de 21 años o mayor de 21 años a cargo. De ciudadano o ciudadana de nacionalidad española o de su cónyuge o pareja de él. Y ahora vamos a la número C. Dice cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originalmente españoles. Ahora, vamos a los requisitos. Requisitos. No ser ciudadano de un estado de la Unión Europea. Carecer de antecedentes penales, no tener prohibida la entrada a España, no encontrarse en el plazo de no retorno a España. Ser padre o madre o tutor de un menor de nacionalidad española. Ser una persona que presta apoyo a una persona española con discapacidad. Ser cónyuge, bueno, lo que acabamos de ver. Y bueno, por último, lo que es la tan famosa ley de nietos y bueno, de padres también. Ser hijos de padre o madre que hubieran sido originalmente españoles. Bien, estas son las cuatro formas que tenemos. Arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar y arraigo por formación. Ahora está por salir lo que es el arraigo sociolaboral. Muy importante, también como lo acabé de comentar, para todas aquellas parejas o mujeres que quieran venir y tener un hijo en España, también se pueden regularizar. Hay muchas más formas, hay más información. Estoy investigando prácticamente todos los días un poco sobre esto para traerles más información. Porque como ya sabemos, en Portugal se acabó la manifestación de interés. Así que si no venís con una visa o no venís con un pasaporte europeo, se hace muy difícil regularizarse. Así que bueno, gente, de vuelta, si quieren entrar a la comunidad de LucasBlog Información de España, en la descripción les voy a dejar el link del grupo. Y si tienen dudas, si quieren más información sobre algo en específico, también me lo dejan en los comentarios que les puedo traer un video. Gracias a todos, gracias por quedarte hasta el final. Si te quedaste hasta acá, no te olvides de suscribirte. Y muy muy importante, que no me olvides mencionarlo en el inicio del video, compartan porque no mucha gente sabe sobre esto. No hay muchos creadores de contenido que te dicen esto. ¿Por qué? No lo sé, pero acá se los traigo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.